Vieron dos y ahora veo una Bueno Vamos a cerrar acá Acá mirá, yo quiero acá Hicieron unas jaquitas Por acá las vecinas Así que había una muchacha Discutiendo ayer Dale, Luisa Muy bien Eso es A ver, mamita Cuidado, no te restrimes Vamos a revisar a la vecina todo ¿Dónde está el balde? Sí, sí, yo me fijé No, se ve que la otra puede salir No, no Se ve que la otra logró Logró engancharse para trepar o algo Toda la noche pobre estuvo tratando y no podía ¿Sabe por dónde debe haber enganchado? Por el caño del aire acondicionado Las parras Son uno de los principales llamadores Llamadores, como le decimos a los de las serpientes Que atraen serpientes Y después nos preguntan ¿Cómo las puedo repeler? Y tienen tremendos parrales de uva Estos son llamadores en zonas urbanas Llamadores de comadrejas Para los que nos miran de otros países Sarigüeya, chucha, micure Bueno, tienen muchos nombres Pero estamos hablando del mismo animal Ellos no se van a acercar donde no hay comida Eso es así Si hay comida Hay refugio Y este... Bueno, tienen todo lo que necesitan En lugar de pensar en repelentes Podemos ir pensando en qué las está trayendo Tienen la cola Hay mucha gente que les tiene rechazo Porque tienen la cola pelada, ¿no? Y piensan que son ratas Piensan que transmiten enfermedades O sea, las comparan de repente con animales Que sí son vectores de zoonosis Que son enfermedades que se transmiten de animales a personas Y bueno, y por eso también se las da casa O se les tiene un prejuicio O una idea equivocada, ¿no? Se les tiene miedo Se les tiene rechazo Pero en realidad estos animales Son completamente inofensivos para nosotros Incluso hasta para nuestras mascotas, ¿no? Se puede llegar a generar algún conflicto de repente con Animales de granja Como aves de corral De las que sí se pueden alimentar Pero bueno, ahí nosotros lo que tenemos que hacer Es pensar Si estamos en un lugar donde hay animales silvestres Que son depredadores, ¿no? Como gatos monteses, zorros, madrejas Y metemos un montón de animales presa En este caso las aves de corral Lo más esperable es que los animales silvestres Vengan a alimentarse de ellas Porque son depredadores Y nunca encontraron en su vida presa más fácil que un ave de corral De modo que cuando nosotros Planificamos producir animales Como aves de granja Ya sea con fines ornamentales O con fines de alimento Tenemos que pensar en su seguridad Y en su bienestar Y dentro de eso Pues tenemos que fortalecer la seguridad De los lugares No, no tengo ningún ancho Fortalecer la seguridad de los encierros Meter tejido Fijarse bien en las cerraduras No dejar a cielo abierto Porque estos animales son muy buenos Trepadores Y en realidad Si ustedes la ven Estaba muy tranquila Muy acostumbrada a la presencia humana No es un animal que esté asustadísimo Como otras comadrejas que hemos sacado Está así asustada Pero no se está mostrando defensiva Vieron que A veces como que encienden el motor Como que empiezan a gruñir Y eso es parte del miedo Que le tienen a las personas Que la vecina pues tenía Esta situación En la que el animal no podía salir Y ella no la podía ayudar Ella nos pidió ayuda a nosotros A pesar de que no No estamos especializados en estos animales Hemos ido adquiriendo mucha experiencia Sobre los conflictos que se presentan Y bueno, vemos que es muy necesario Que salir Pues salir a difundir la información Que realmente ayuda a estos animales A la gente Ahí se asustó un poco de Nacho Sí, pobrecita Para que no los maten Para que los entiendan Porque están acá Y bueno, y vean la mejor manera De ayudarlos a ellos Que ellos también Muchas veces en las situaciones Se encuentran en desventaja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!